¿Qué es lo que se hace en castellano? ¿Qué es lo que se hace en castellano? ¿Qué es lo que se hace en castellano? De ahí que también la sencillez pueda ser una herramienta que tengamos que poner en valor. Incluso la de nombre. A lo mejor la intención que hago de nombre es mía en Carrefour. Pero para mí, yo entiendo... Hace poco entendí el anagrama de Carrefour. Vi la C de Carrefour después de 12 años. No mostraba mucho interés. Yo leo eco-galeristas, leo eco-socialistas. Y habrá otro que lea eco-galeristas y más, o galeristas incluso. Yo leo eco-socialistas y galeristas. Evidentemente suena tan cacofónico que es mejor asumirlo y jugar con las palabras y las letras como en el robo. Y eso tiene mucho significado, por lo menos para mí lo tiene. Y lo dice un gallego que nació en Madrid. Tiene significado porque también las cuatro líneas que se han destacado como principales para lo que tiene que ser esta la voz política son un auténtico tamiz en lo positivo, que nos tiene que evitar perdernos en disquisiciones que ahora mismo no toca. O sea, creo que tenemos que concretar y tenemos que aceptar también en esa concreción de lo que tienen que ser nuestras líneas políticas hacia afuera y hacia allá. Y todos los relacionados en el bien común con lo público es ideológico. Ahí no es una cuestión maravilla. Como también lo es el tema de la globalización y la paz, en relación a lo económico también, porque todos sabemos que en estas alturas de la historia lo que por desgracia genera conflictos bédicos y de violencia es la desigualdad que existe todavía entre la mayor parte del globo frente a una minoría. La radicalidad democrática llevada fuera de la anécdota, fuera de lo que pueda ser lo superficial. Tenemos que también ser conscientes que enfrente no tenemos a un tío muy malo o una tía muy mala, no tenemos a un enemigo entre comillas muy fuerte como para querer combatirle solo con formalismos permanentes y eternos que nos lleven a no tomar decisiones ni avanzar ni hacer frente realmente a esa situación. La radicalidad democrática es más participación que la participación para no sufrir en sí mismo y tenemos que también evitar infantilismos, de los que también hemos tenido alguna muestra recientemente. Ha habido cosas positivas en los tiempos años, pero hay mucho infantilismo en la región de la región. Y la sostenibilidad en lo económico es posible, ¿no? Nuestra apuesta tiene que ser, entiendo, en muchas definiciones, aunque hay mucho teorizado, por un nuevo modelo productivo distinto. No sé si tenemos que hablar de descrecimiento, como se llama también en algunos casos, complicado, pero sí un modelo productivo distinto, porque es evidente que es insostenible. Yo no voy a hacer más de magoia que la justa, pero no es normal que estemos como estamos en estas actividades de febrero en esta tierra sin una gota de agua y con estos calores a medio día. Seguramente es a los mares, ¿no? Tendremos que ir pensando que no podemos postergar mucho más el inicio de esos procesos, ¿no? Y de realmente tomar el poder en esas instancias para cambiar y variar el rumbo. De ahí que también, y con esto acabo, y abriendo, abriendo evidentemente porque nuestro debate tiene que ser abierto. Nuestro debate tiene que ser abierto en el decado, o en el ombecado, o un décimo decado, como se quiere decir. Yo creo que esa convención política, ese encuentro, ese espacio de debate, que no tiene que ser solo de corralistas, que tiene que ser abierto a toda la gente que entienda que estos son los principales aspectos, donde no tiene que caer el debate, pues nos sirva también como espacio de encuentro y de reflexión conjunta para la acción. Lo digo porque vamos a tener que combinar ese proceso de debate con uno de los mayores procesos de evolución que lo vamos a encontrar, lo estamos encontrando ya y estamos en pleno proceso, ¿no? Por lo cual tampoco vale decir si debatimos o no movilizamos. Tendremos que hacer hueco al debate y a la movilización. Y sabiendo exactamente, yo pienso que aquí podemos hablar claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos, quiénes son las buenas y quiénes son las malas, ¿no? Yo creo que está claro para qué nos tenemos que movilizar y cuáles son las prioridades. Y luego ya avanzaremos. Yo creo que los matices de una que venís después, pero ahora mismo, el hacer frente a la ofensiva que estamos padeciendo en lo económico y en lo laboral y en lo social es más que bien. Sí, bueno, yo trataré de seguirlo. El tema de las comarcas, es decir, la presentación de este espacio, también tenía que de alguna forma ponerle data. Es decir, hay vidas importantes como en el caso de Tarrón o otras vidas y ciudades que serían importantes. Supongo que eso te desencontra, pero bueno, lo digo. Hay una cuestión que quería comentar que somos muy plurales, procedemos de distintas formas, pero hay una cosa que es un sentimiento, un sentimiento de la dignidad. Pero no son nacionalista, no son nacionalista en un sentido esencialista o patrio. Sobre todo cuando los estados están perdendo moitas, digamos, poder que tiñan en otros supraestados o intentos de hacerlo. Es decir, es simplemente una reflexión. ¿Por qué lo digo? Porque sinceramente no es todo entre nada, simplemente queremos ser o que queremos ser nos. Es decir, no podemos aparecer como apéndices de nada. Tenemos que ser nos, con a nosa personalidade, con a nosa pluralidade, con a nosa transversalidade, con todo o que está. Pero no aparecer ante os medios como apéndices, como posibles. No, no, tenemos que ser nos. Después, as nosas ideas, as nosas reflexións, las tenemos que facer a ver. Esa es una reflexión personal, ni más ni menos. Y... Y, más, Instalme, nos dichamos así. Yo siempre apoyo también a la ley de hacer una conferencia abierta a diversos colectivos, no solamente nos, en que servirá de hacerse conocer, de recibir aquellas propuestas, pero no hay que ir falando, sino llevar documentos feitos de antemano, de conferencias de médicos porque no lo han venido. Ahí se levan cosas feitas, uno expone el suyo caso, esa se levan feita antes de poder leer, y ahí en una situación es una breve exposición y trabajar en eso. Creo que una oportunidad de hacer una conferencia política de comisía y progresista en Galicia, hay que aproveitar para hacer ese programa necesario, porque yo pienso que sus objetivos están aquí en un decalgo, pienso que esa identificación se adaptemos, y ahora sería dar estatutos, en un mes, no sé, hacer un borrador al grupo, y después de la conferencia política, pues, elaborar nuestras ideas, más y recoyendo a los otros colectivos invitados. En este espacio, hasta finais de mayo, que va a estar, por una parte, muy condicionada por varios efectos, un, por todo el proceso de movilización social, que vaya a seguir, yo creo que vaya a seguir, en el futuro, sobre todo en defensa do estado de medioestar, en defensa, bueno, de los servicios públicos, de manera muy especial, a educación, a sanidad, van a estar en un primero plano, y vaya a haber lío, y por lo tanto, yo creo que nos, como organización, deberíamos estar presentes, y formar parte de todo ese proceso. Por lo tanto, hay una parte que ten que ver con la movilización social, y a defensa de los servicios públicos, yo creo que ahí, tenemos que estar, y estar presentes, y aquí mismo. En segundo lugar, hay un aspecto que me parece que es muy importante, que ten que ver con el fortalecimiento de los movimientos sociales, en un momento en donde, efectivamente, vaya a haber movilización, porque vaya a ser una demanda social, pero curiosamente, los movimientos, o digo, las estructuras de participación política de la sociedad civil, están siendo debilitadas, y afogadas, económicamente incluso, o sea, que vaya a haber un debilitamiento das estructuras dos movimientos sociales, que van a dificultar incluso a súa propia actividad, por lo tanto, yo creo que ahí hay un traballo de fortalecemento, de consolidación dos movimientos sociales, la sociedad civil, en general, organizada, y que necesitan, pues también, participación, y ahí tenemos que actuar e intervirlo. La segunda cuestión que me parece importante, y que paralelamente, sí que creo que deberíamos concretar o que se puede llamar como la política de alianzas, es decir, las alianzas que queremos propiciar, y que con quen queremos falar, y para qué. Con objetivo de que en octubre o outono, pues probablemente tenhamos eleccións colímpicas. Por lo tanto, si queremos intervir y no quedar mirando y pasmados, deberíamos planificar muy ben cales son los contactos, con quen, para qué, quen participa, y bueno, eso sería una parte fundamental da axel. Y a terceira cuestión ten que ver coa visibilización do espazo de comunista, ca visibilización social, es decir, coa, coa, con conectar coa xente y que a xente sepa que hay una forza que lanza ideas, mensajes, o mellor diferentes, o mellor que non son as tradicionais, pero que permitan visibilizarnos, no? Yo creo que eso deberíamos pensar tamén daquí a mayo, es decir, cale son as ideas forza, os eixes, sobre os que nos interesa que a sociedade nos identifique, no? Un poco na línea de reforzar o que é o decalgo, o decalgo en sí mesmo, efectivamente, nos define, pero é xenérico, probablemente o que teñamos é que concretar con ideas, no? máis concretas, Entón, yo creo que esas tres cuestións, es decir, movilización social, política de alianzas e a visibilización do proxecto, serían tres tarefas as que teñamos de dedicar moito esforzo nos próximos meses. O cronograma, digamos, algo que nos incite a ponernos acá. a ponernos acá. Eh, todo, recolhendo un poco, que falaba, desde que, a mí se me pasaba completamente, o traballo no, nas comartes, no local, embezara, en efezara, a... a, a..., a TRABALLARNO local, temáticas, para facer un congreso, pues, como de tía, con, que trosa unho, proxecto, de todas las comarcas y que durante ese, diría, final de marzo o principios de abril y que durante todo ese mes se trabajaran las comarcas no sé qué vos parece por decir algo concreto y que salí con algo tranquilo Bueno, esto de acuerdo con las tres líneas que marcaba Norbert el tema de las alianzas es importante pero sobre todo, lo importante es la visibilización porque el que no se ve no existe ¿Cómo podemos visibilizarlo? Evidentemente, estando en todas todo lo que se mova tiene que estar, es parte de la vista tiene que estar logo, en la vista las personas que se sean caras conhecidas en todo momento tienen que estar es sobre todo, bombardear los medios de comunicación hay una que se sea para decir estamos aquí nada más pero bombardear sistemáticamente pum, 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 pum hasta que a gente le entre a idea de que coños que existe ecosogeo-galeguistas o ecosocialistas-galeguistas o eco-preses ¿Por qué? Porque do contrario podemos hacer lo que nos dé la gana podemos falar con quien queramos podemos tener unas propuestas estupendas pero pero a un público objetivo al que va a dirigir de todo eso no le chega o igual o producto que tiene no se ve si o público no lo coñece no se ve por experiencia propia de una de una formación en la que estiven las elecciones xeráx diremos que hay que visibilizarse porque si no votarán los primos escuñados y los que se conectan o física ese es el problema hay que estar hay que estar todos los días aunque sea para decir que bonito día fa yoxe poder espacio do galeguista también que se me quedó grabado cuando estábamos hablando de los principios políticos de nuestro proyecto se me quedó clarísimo que nosotros estamos aquí para dormir yo creo que debemos partir de esa hora si yo estoy de acuerdo con Gui de Magol esas tres líneas de actuación pero eu a lo mejor discrepo a ver una cosa que se comentó por aquí aunque no que se es una discrepancia irasumible pero yo creo que no sé si hay importante que saben lo que somos nos ahora porque yo a ver yo teño muy claro que soy gay porque no teño tan claro que somos nos todos juntos porque primero que estamos en la cena yo que sé que ahí fora siempre estamos siempre yo soy muy tendente ahí fora porque yo venho de fora un milito de inclusión entonces penso que que es fundamental que nos sumemos a esa línea de cambio que hay ahí fora yo no sé si nos tenemos que ser nos y tener claro que somos nos y sobre todo yo creo que esa actitud es a que estamos de esa actitud de somos nuevos y tenemos unos principios que se nos ve saber y se nos visibilice yo creo que autocrítica que estamos haciendo de la escarda en los mesmos a decir oye nos somos parte de la sociedad y nos tenemos que escutar la sociedad lo decimos aquí lo estamos diciendo aquí nos tenemos que ser no tenemos que hacer correda de transmisión tenemos que ser nosa correda de transmisión la sociedad lo que pide a gente do común a gente normal como a nos que temos muchas dificultades para llegar al final del mes que estamos pasando por problemas económicos muy muy graves como desde ahí casi un século que no se pase y estamos viviendo en una época histórica na que acción es mucho más compleja que a de ser solo nos eso es mi experiencia entonces yo proponho que esas sustancias antes de facer sustancias comarciales que creo que esas sustancias están feitas ese trabajo tan valente y tan productivo de nuestro compañero Xoan por todas las comarcas de Galicia está feito yo creo que ahora tenemos de ver como entra los dos en ese río que se move estamos en manditos fuera do BNG hay otra gente que se vaya a marchar do BNG y nos tenemos que estar con eles para mí a nos xente y con muita xente que es como a mí que estamos fuera y que estamos esperando que se artede algo que realmente si es un alternativa no xa entonces yo creo que es muy importante decir no somos ecogameistas me parece super pero es un galero y vexo como estamos en un país y vexo como va entonces esa alternativa necesitamos yo soy partidario en ese cronograma de bandesarnos como nos fumamos ese río no se si tenemos que facer un partido político uns principios férveos que no se y teño esa dúbia no se no se si meterme en el río y sal que me lleve o hacer esto todo esto o hacer una organización que creo que si vamos por las vidas de ser ronós más do mes que ven estando hasta momento o lo que ven estando hasta momento o realmente es entrar nos ríos dos mandillos la gente que se vaya a sumar y que no ve de nada que se haya gente que necesitamos sobre todo y la gente queda de ilusión ilusión por trabajar ilusión por participar ilusión por movilizarse y estar con eles sobre todo coa gente que hasta ahora está esperando que das algo o que sumas aquí estamos facendo casi un circo de tres pistas bien complicado porque estamos en medio de una movilización social que va a ir a más estamos en un marco de construir un espacio que poña en valor os elementos da nova esquerda e da esquerda ecologista verdad verdad estamos en la terceira pista que decía ahora Asunso estamos que además solicimos no punto 5 do decálogo que aprobamos en dezembro antes de vir aquí y antes de que pasara todo que pasou no bloque que queríamos construir una alternativa nacional antimonopolista y amplia por lo tanto esas tres pistas son as que temos que estar no podemos renunciar a ninguna delas porque además y todo esto complicado porque somos gente que vivimos de distintas culturas entre comillas pero que que non tan diferentes pero bueno si que é certo de distintas cando menos experiencias y a súa vez queremos construir un instrumento novo la nova forma de facer política y al final parece que la nova forma de facer política menos organización en non o creo por lo tanto todo se complica estamos montando un circo de tres pistas y a vez estamos montando esto y con novas formas y no sabemos muy bien que hay novas formas y que son más bellas pero creo que y conectando con el sur creo que no me nosa perspectiva está a marxen do que se va a construir y más nos nacemos para aportar a esa nueva construcción un elemento nuevo y ¿qué es ese elemento nuevo? pues yo teño clarísimo por lo menos y creo que tenemos falado en el grupo promotor ¿por qué queremos construir esto? no para reproducir un frente como fue el bloque de ¿qué hay de lo mío? mi cuota de poder no tampoco queremos un frente de partido guía eso está superado queremos un espacio plural pero un espacio plural por lo tanto que se visualiza pluralidad y yo creo que ahí esos son los nuestros tres objetivos primero crear un espacio que se produzca en la senda cosas que están a la izquierda europea y que aquí quedan siempre fora pues eso a radicalidad democrática a sustentabilidad los temas de nueva forma de hacer política etc etc pero también queremos ser y yo a ver antes recibía yo creo que lo puedo decir porque no era un mensaje privado bueno era privado pero seguro que no le parece mal que lo diga antes Martiño me mandaba un correo felicitándonos por esta iniciativa diciendo que iban a vir no sabía ni a quien iba a vir o sea o a todo pero me decía vos podedes ser o aceite que lle falta todo esto que se va ir al bloque y yo estoy convencido que eso podemos ser nos porque primero podemos ser o que introduzco una apertura para que eso nos convierta en un bloque bis y por lo tanto introduzco un certo grado de mayor pluralidad y segundo en la medida en que vivos de movimientos sociales o de xente que se fue la política hay tiempo no vivimos tan presionados por la contaminación dos últimos anos y por lo tanto podemos ter un certo grado de equilibrio cando se den certas discutes entonces yo creo que temos que hacer estas pistas tenemos certa ausencia porque as elecciones son 1 de octubre y creo que debemos de estar en esas elecciones con todos os compañeros y compañeros de la nova alianza común pero también creo que debemos de facelos a fuego lento para que las cosas no se cozan de más y creo que tienen que ser de nuevas formas pero también con un certo grado de organización por concretar por concretar alguna de las minhas propuestas esto que decíamos das comargas efectivamente se fixe una campaña de presentación das comargas pero no se fixe un trabajo de pedir a gente que se incorporara por ser y eso bueno a parte que se fixan en algunas comargas e en otras nos ese es un trabajo que hay que hacer no tanto para constituir grupos locales porque yo creo que perderíamos o proceso aberto yo creo que nos debemos de ser hasta mayo un proceso aberto y por lo tanto no ir tanto a decir comités a tener un responsable local no procesos abertos pero si empezar a ter una especie de grupos de apoyo en las localidades que empecen a dar vida a este proyecto y que se relacionen de forma natural con los otros aliados que vamos a construir este espacio común pero a ver también tenemos que trabajar esto de la sectorialidad de decir ¿qué cales son estas tres cuatro cosas de la senda que queremos que se introduzcan en una alianza común? y ahora miraba para Sanduro porque a ver es que miraba para Sanduro porque me recordaba lo que decía antes surdió los temas los médicos que no estemos muy especialistas en estos temas no hay que inventar grandes cosas hay que chamar a Sanduro o Menarxía a Dornam en economía a sanidad pública paz o sea o sea o sea quien pueda elaborar esto y sobre eso discutir y debatir sobre elementos concretos y muy elaborados no somos unos que acaban de caer lo que no sabemos dónde nos movemos por eso yo diría vamos a hacer una especie de o propongo vamos a hacer una especie de cronograma a dónde vamos a llegar incluso voy a poner dos adates para que sepamos que os tempos corren porque si no vamos a hacer vamos a hablar a finales de mayo y luego final no hacen y esto que decía Xacobre nos necesitamos dos puntos de fondo un a mitad de abril que puede ser o 14 de abril mira que bonito y para elaboración teórica y ideolóxica este encontro aberto con otro asento con otros colectivos y otro para cara a finales de mayo 16 de mayo así para construirse o proyecto y sobre eso luego que a sextora vaya a traballar porque tampoco eso va a ser muy moldeable porque como estamos en un circo de tres pistas claro o que acabemos sendo nos también depende do que acabe sendo o común y o que sea o común también va a depender do que seamos nos quiero decir que aquí vamos a estar relacionándonos dialéticamente porque si nos decimos no no queremos frente queremos otra cosa pues vamos a condicionar o debate pero bueno eso ya está en el siguiente punto entonces no me menos pero que no perdamos a vista y yo hay esto de acuerdo con su que inda que fue falta publicitarlos porque creo que si no al final no están asentas los temas de la nova esquerda si también es importante no perder la vista que no vamos a participar en un proxecto común no vivimos aquí en plan esencialista para que haya lo mío y por lo tanto que no perdamos eso de vista porque si no perdamos estamos estamos trabajando en unha secta nosotros 40 y o mundo que se mova entonces lo que está en cuanto a desmovilización que decía Manolo y o proxecto común que se está que ya estamos nos participando que no seamos conscientes que ya estamos nos participando sí pero lo que pasa que me dixaxe es xa sonada que me di porque iba a decir vamos máis ou menos non tamén como distinto iba a decir fundamentalmente tiñe que fundar o que acabas de decir no sentido de eu entendo que hay que facerse visir o sea hay un montón de xente un montón de xente que está esperando engancharse a un carro que tire non unha dirección clara e aí esto un pouco desacordo contigo no sentido de que eu xa sei que en son e non teño que marcar no que son temos que decir no dicía mibe personal claro no 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 claro claro no lo decía pero digo non digo que como colectivo temos que decir que en somos non pasar o algodón e si non eres como yo non entras eso non pero sí temos que marcar que camiño le vamos porque tampouco podemos pretender aparecer no mundo facernos visibles somos tan guais que se nos poden pegar todos no no é dicir nos temos unhas ideas claras pensamos que temos unhas ideas claras e sen hai que definirlas que poden ser moi abertas moi recoller todo do entorno pero temos que tenerlas moi graves e aí si que sumar todo o que nos aporte hai un montón de xente que pensa como a nós un acto onde estábamos casi 100 persoas en donde 98 pensaban igual unha traita armada onde estábamos moi dos que estamos aquí penso que salvo dous todos tenhamos algunhas ideas e os dous estaban na mesa e os dous e os dous andan na mesa claro entro 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 en ningún momento se nos nomeou a nós é dicir o seco galeristas ali non apareceron para nada apesar de que está supoño Martínez dixou unha referencia non a nos non a nos pero dixou pero si visualizou ese consunto aquela idea de ten que surgir algo e además a mi unha cosa que me gustou de Verón que era as ganas que tiña xente de involucrarse non as ganas de facer é dicir estamos desencantados con o que hai os partidos que existen non nos valen pero nos queremos algo que sumar entro non si temos que facernos visibles para mostrar o que pensamos mostrar que camiño queremos levar para que toda esta xente que está esperando algo ilusionante pois é xo manos e entro a mi me sí que me parte importantísimo a visibilización e moi claro tamén é dicir non me vale eso de soy moi guai vinde conmigo que sabemos a donde chegamos non temos que tener os objetivos claros pero a pesar de que hai que estar no parlamento non e hai que ter poder mínimamente de aquela maneira non de decir teño palabra polo menos e penso que iso teña que ser un objetivo pero non non perdamos de vista que ainda que os nosos objetivos se sean esses vai haber pequenos logros polo camiño que temos que alimentarnos deles non entón eu non sei sou ser bastante optimista pero non penso que consigamos nada dentro de cinco meses non? ojalá pero bueno pero non me importa é dicir non me importa non me importa é que se comentaba onde tamén era é que vamos perder o tempo non non vamos gañando o tempo non? e non só que temos que facer é marcar moi ben o camiño marcar os objetivos a lograr pero ir alimentándonos de todos é que nos logros e penso que é moi importante escoitar a xente moi para xente de apelo non? que precisamente comprender uns partidos non? os partidos establecidos hasta ahora se olvidaron da xente que decimos non? se le pregunta cada catro anos bueno se le pregunta daquela maneira non? porque tampouco é verdad que se les pregunte se les dá un papel e a ver o que sale e entón penso eso que se hai visibilizarse non hai que marcar un patrón e senón encaixas nestas medidas non entres non somos moi abertos moi dialogantes e aceptamos moitas cousas para que un coi clarito tamén carón de idos por eso si me importa que me importa decir quen somos non? bueno con a metade un bono que te deixas casi todo non? casi todo por eso xa no ritado primero unha pequena confrontación con a metadeza xuxa visibilizarse non é incompatible con participar en un proxecto maior é dicir ti podes visibilizarse ti mesmo para ofrecer aos demais consultar entre todos e facer un proxecto tampouco penso que teñamos que facer un proxecto a recoller o que salga do grea entón dos cousas porque unho penso que a xente que xa do grea xa xa menor de edad lamentar e necesite que alguén le diga dun fengue nin tampouco incluso pensar non pega como non en el é dicir están aí siguen o seu proxecto se pode sumar a un proxecto maior ou non pero é dicir igual que deciden mes Galiza ou deciden os niños ou deciden todo o que temos que facer nosotros é visibilizar o que queremos facer con ese proxecto amplo múltiple aberto é dicir estamos aquí queremos esto alguén máis vais quere iso se hai alguén máis que quere iso facemos entre todos o proxecto comun é o maior ata nos disolvemos porque hai un proxecto moito maior e mellor tamén podría ser entón de momento o que temos que facer é visibilizarnos é dicir estamos aquí queremos isto se non estás e non dices que estás quen te vai a ter en conta para facer algo xa cum eu só quero dicir que cando era pequeno era fecha e había un anuncio que a mín se me quedou grabado que eran os 100 anuncios pero máis polo leno que polo producto non xiquera nos normáticos non xiquera que máis que era pero dices algo así como que a potencia sin control non serve de nada non xiquera de pouco vale que teníamos un logo así de grande e vamos visibilizándolo por todos lados que se non temos detrás un trabalho previo unha organización unha forza non isto non vale entón estou completamente de acordo tanto con Xuxo como con Ricardo e con Sean de que si hai que visibilizarse e si hai que meterse non este río de cambio que hai pero é un trabalho externo igual que externo tamén traballar nas movilización é un trabalho que hai aí e é un trabalho que non podemos obviar e que temos que estar pero a ausencia do trabalho externo non nos pode facer obviar o importante do trabalho externo e que pois xerar discurso e aportar algo novo porque si decimos vamos a aportar algo novo pero non nos temos traballado máis vamos aparte de traballar en tres pistas estamos facendo equilibrio o teño clarísimo e o que non o teña clarísimo é un circo e o circo aquí toca nos facendo equilibrio matizar o sea acaba de a dicente segundo un dos puntos que falaste e dicente é unha cosa moi clara e tamén non acabamos en eso que disolvendo é que é un o que estou plantexando son dúbidas o sinto moito pero a miña formación académica de hai moitos tempo que non exerzo obligarme a duvidar Sócrates puro e duro solo sei que non sei nada entón eu duvido ahora estamos un momento en todo eu creo que non somos plenamente conscientes ainda de onde vai todo isto porque a esquerda tradicional é máis cadáver que nada e nos temos que facer algo novo o que pasa que estamos utilizando o falamos moitas veces oan estamos utilizando esquemas bellos ainda non somos capaces de a mi cando me dixo iso de control digo uff control o pegar claro claro que a mi me fala de control digo u pegar porque non hai nada máis non hai organismo que controle máis no mundo nada que ese partido todo ten que estar baixo control sobre todo sobre todo baixo control entón ollo cos palabras que levan lume levan lume polo menos para mi non me quero sentir controlado quero facer as cousas voto propio eu en todo caso non sei ou se poro se casi me sinto máis anarquista que nada incluso se me sinto como se me vexo como empresario ainda son máis anarquista e están ganando mira ahí están están ganando de sobras a ver centrándome eu teño moitas dúvidas eu non sei se isto vai a vai a confluir en algo máis grande eu da verdade creo que o noso país necesita e o mundo necesita que isto conflua en algo máis grande e comum a xente normal a xente comum a xente asalariada a xente traballador a xente incluso as clases medias temos que estar ahí porque necesitamos nos están comendo ou non é certo que nos están comendo estamos perdendo todo todo o que tiñamos derechos servicios traballo estamos perdendo absolutamente todo e a xente eu non tanto eu falo de confluir en ese río que se move porque por lo menos se move algo que ya é bastante entón como confluimos ahí habido que a ver eu desde luego se vamos a facer un partido en donde creamos que creamos que temos as cousas moi claras eu vais o mesar porque eu non las teño e creo que como a min casi a gran mayoría estamos máis perdidos que nada entón eu son máis proclive a pensar que devemos facer esa operación esa función de grasa que se decía Martín creo que é máis productivo incluso porque non é unha cuestión de tempo non é unha cuestión de tempo non é unha cuestión de tempo pero en outono son as elecciones o Parlamento e eu penso que temos que tener presencia institucional non os escogas liguistas sino a xente que vai a defender os nosos criterios os nosos intereses os nosos intereses temos que empezar tamén a falar en clave de intereses porque non só os intereses non só teñen intereses os capitalistas nos tamén temos intereses e temos que poner xente que nos defenda de verdad que non nos venda como nos venderon hasta ahora e iso a xente obé a xente normal a xente como a min que non militamos en ningún sitio que vamos a tira de tempo sin militar en ningúres e votando pois casi por por moralidade a outras forzas que pensábamos que bueno no meu caso es que a republicana en cataluña aquí lobo de vénega pero iba a votar con moi cabral moi cabral sin ilusión sabendo que eso que servía de pou entonces eu creo que hai que unirse ese río e eu non sei como non o sei menos non o sei pero pero desde logo con posturas de eu son ecobalista e aquí e tal vamos mal porque nos van a dar unha patada no cu non os dou irbandiños e os dou pegá e os dou outros unha patada no cu a xente da rúa a xente que nos ten que dar confianza a nos e nos dar confianza a eles se o vi no había clarísimo aquí hai que defender intereses e nos temos que decir os intereses que queremos defender pero tampouco sentirnos que somos la hostia porque non nos somos primero que somos catro gatos entonces hai que pensar como un consellero non debo correr pero tamén hai que ter claro o que está pasando aí fora o que está pasando aí fora que hai unha selección xa e que se agarras outra vez o PP a mí me vai a seguir doendo como se fose a primeira vez únicamente que temos a sorte de ter con nos a yo que guiño que despois a proxecto que puso a palabra poderán nos contar como foi o proxecto de iniciativa para retornamento porque de iniciativa para retornamento aquí escoitamos pouco pero é un un proxecto moi pro largo donde hai moita xente con moita sensibilidade sin embargo non sabemos que teñen problemas por menos aquí non xe non sei se ustedes non aquí non xe entón despois xa nos contaras como como fixeches para encaixear todo eso las caminés xo xo xx x x x x x x